Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta y me da mucho trabajo Cuando la tuve en el carro siempre es armar el relajo Cuando la pego en el carro siempre es armar el relajo Juana, quiere que te amantes, Juana, de tu taruda Juana, llegamos pronto, Juana, de tu taruda ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! Le puse el nombre de Juana, vaya mal ya por su nombre Le puse el nombre de Juana, vaya mal ya por su nombre Y la burra condenada, de burrando me responde Y la burra condenada, de burrando me responde Juana, de tu taruda Juana, de tu taruda Juana, llegamos pronto Juana, de tu taruda Juana, de tu taruda Juana, de tu taruda Se pone bien corajuda Juana Quiere que te mante Juana Mantente arruda Juana Dígame pronto Juana De tu postura Hey! Y ahí Ay Doña Leonor Como se le nota Que esta noche quieren bailar bonito Y para eso Estamos aquí para que sigan bailando Sigan disfrutando Así que, sin perder el tiempo, suena de bonito, muchachos, dice Oye, Carlitos Molina, ahí va, doña Leónur, no pasa nada Los chavos de por mi barrio se contagian Y gozan con unos frases muy populares La chica de pantalones con viento y lleno Resulta en la preferida de cotorriar No importa si hay monumentos, bonito suena Ay, doña Leónur, ay, doña Leónur, dicen al pasar Caramba, doña Leónur, como se le nota Caramba, doña Leónur, se le mira todo Caramba, doña Leónur, como se le nota Caramba, doña Leónur, ay, doña Leónur Caramba, doña Leónur, como se le nota Caramba, doña Leónur, ay, doña Leónur Algo tan mejor prefieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y algo atrás, y algo atrás, y algo atrás Y algo atrás se van de comprar con su marido Caramba, caramba, doña Leónur, ay, doña Leónur Y lo vamos a correr, caramba Y lo vamos a correr Esta noche en la muralla Llegaron a Chiquilla Me invitaron a la playa Nos fuimos a la boquilla De la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más, ya no más No, 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 no le quiten ese ritmo Me lo voy a repetir Porque estás muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, ya estoy no más Un pozo para adelante, está para atrás Así no más, ya estoy no más Un pozo para adelante, está para atrás El que está haciendo el baile, la alegría es el de la fría Tiene ganas de bailar, porque no tiene pareja Que sepa de la buena Para que baile con el flujo Y si la besa en la boca Que le dé su tacón No, 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 no me quites que te digo Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, así no más Un paso para adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un paso para adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Amigo y amiga Bueno Ahí quedó ese tema Ahí está Bueno y usted sigue bailando y gozando Amigo y amiga Contra